En cuanto a los debates en el Poder Judicial, a nosotros nos parece bien que se hagan. Por empezar, hace mucho que hay debates en el Poder Judicial y los que están ahora también nos parece muy bien. La Corte no puede asumir una posición específica. Si hay cambios concretos que beneficien a la gente, hay que apoyarlos y eso nos parece muy bien. Yo en particular lo he expresado cuando fui confirmado en el Senado, favorable a la modificación, o sea que todos paguemos el impuesto a la ganancia. Lo que pasa es que dentro del Poder Judicial hay diferentes visiones y además hay bastantes dificultades técnicas y por eso es bueno que ahora lo trate el Congreso y los jueces irán a discutirlo y a hacer sus propuestas ahí. Es un tema que hay que cambiarlo, a nosotros nos parece bien. ¡Gracias!